¡Pero bueno, queridos patritos! Estamos con los juegos del Jambre La versión estadounidense de casualidad o no de Battle Royale, ¿eh? del año 2000, ¿eh? O tal vez es una puñetera casualidad donde unas piezas de Lego aparecieron en un huracán y entraron por un lado y apareció un 747 bien montado en el otro lado y funcional Bueno, si creemos esto, entonces son cosas distintas Susan Collins inventó un mundo el de Panem, en donde hay una celebración anual que son los juegos del Jambre en una arena y como comentamos ayer en Balada de Cantores y Serpientes creo que es el título de la precuela de esta película cuando terminó estaba escuchando cada vez más insistentemente los amores de la versión del himno de Panem que suena en la en la parade en el desfile que hay respecto a ese momento de entrada de los tributos en esta película de los juegos del hambre la situación en ese mundo complejo que es Panem se remite al ámbito feudal donde hay 12 más 1 distritos pero bueno empecemos por el comienzo es una historia sobre el bien y el mal el amor y el odio donde transita la relación interhumana donde estamos entre las personas si en una cosa o en otra el vehículo es tan antiguo como Rousseau siglo XVIII la bondad intrínseca del ser humano la maldad intrínseca del ser humano en un mundo donde las cosas básicas han desaparecido en cierto momento y luego hay que reconstruir la sociedad una guerra sin cuartel como es aquellas guerras originarias que están incluso antes de la precuela por tanto cuando entendemos el marco general es a través de la propuesta de fines hay elementos que se sobreentienden hay elementos que están ausentes del libro pero es una película que se autoentiende perfectamente sin ninguna otra referencia y por tanto es una película que fue importante para construir la trilogía que como Saga está comentando en el canal pero creo que es interesante ir película a película comentando algunos detalles como es este hecho de que empezamos con Gale y con Cadnys en el distrito 12 tratando de comprender ese microcosmos que es en la ciudad del carbón que está cerca del desaparecido distrito 13 o 12 más 1 que diría alguno y que evidentemente es un distrito rural o foresta o bosques o colagos y que hay elementos que resulta interesante porque bueno solamente se entienden porque Susan Collins es la autora de las novelas es parte del guión de esta película y luego evidentemente ha hecho la precuela para entender cuando Corollianus Snow presidente le dice al responsable de los juegos al coordinador tú tú has estado en el distrito 12 pues yo sí he estado y en la precuela se ve cuando está en el distrito 12 por tanto ahí tenemos un elemento interesante de cohesión argumental y es que en una película lo importante es el guión a veces se tiende a lo efectista lo elemento concupiscente de lo visual de quedar con mucho arco de efectos especiales y mucho elemento de flor y tuya y con fuegos artificiales pero al fin y al cabo es una historia que quieres transmitir y eso es lo importante lo realmente necesario para una película que se distinga de todas las demás y que sirva de anclaje porque este tipo de novelas que surgió en una determinada época respecto a distopías de ámbito juvenil estamos hablando de que en general pues hablaríamos 12 18 años sería el target más importante con la edad que puede tener Katniss Evergreen cuando es elegida por ella misma para sustituir a su hermana como tributo por tanto ahí está una una parte de que ahora parece que ha desaparecido es un poco como el Guadiana no sabemos si en el futuro habrá alguna distopía de ámbito juvenil que vuelva a aparecer tal vez sí tal vez no eso es la magia de los elementos que puedan permear a unas capas importantes de la sociedad que bueno pues siempre están presentes en el ámbito de la literatura siempre que exista y en principio la literatura no tiene por qué desaparecer del mundo actual como evidentemente lleva miles y miles desde años no la invención de la imprenta sino desde que en la zona de Mesopotamia se escribía contablillas aunque en aquel caso se han quedado hasta el presente habitualmente las de la administración la contabilidad que estaba en determinados lugares y el fuego para esas tablillas la solidificaba lo cual resulta curioso que es un efecto distinto al que uno puede tener respecto a los papiros por tanto las personas como los materiales sobre los que se escribía responden de manera distinta y por eso los juegos del hambre en principio pueden ser vistos como algo que puede resultar diferentes cada año estamos con el 74 en 74 juegos del hambre y los 12 distritos con los tributos un chico y una chica pues evidentemente deben de presentarse deben de tratar de buscar patrocinadores la lucha interna dentro de la arena que antes era como una plaza de toros en los primeros juegos con un ámbito cubierto como si fuera yumbe en San Sebastián y evidentemente eso transmite un tránsito que no lo vemos desde los décimos juegos del hambre que son los que específicamente vemos en la precuela y estos que son los 74 la evolución de la propia sociedad no implica sino el hecho que se comenta respecto a que los juegos del hambre son una forma de control social de memoria colectiva de identificación de estar en la sustancia de que si no son ellos los que organizan la sociedad estructuran el ámbito económico establecen las reglas entonces el ser humano se desmadreará irá por su cuenta el vídeo que pone en el momento de la elección de los tributos cuando de fin que está allí para el equipo del distrito 12 cuando van a los juegos recuerda bastante al vídeo que en 1984 la película precisamente de ese año con la última película de Richard Burton que está comentada en el canal esa película de 1984 el vídeo respecto a cómo Oceanía se ve a sí misma es parecido al vídeo con el que caracteriza el ámbito de Panem por tanto resulta interesante esa conexión visual con el ámbito de George Orwell se ha buscado ¿no? en la novela no está pero en la película sí no está de manera explícita esa idea es algo que permea la idea de que todos estos elementos de la película transmiten esa idea del buen salvaje del mal salvaje del ser humano como alguien que necesita control necesita ser embridado necesita estar siempre bajo la supervisión de otros y ahí está el equipo supervisor de los juegos para tratar de dar espectáculo algo que en principio choca la visión de Heimich un Heimich que está descreído y ha visto cuando él estuvo en los juegos nunca se ve claramente qué es lo que pasó en sus juegos pero él está de vuelta que van hacia el Capitolio pero él está de vuelta de todo y sabe perfectamente cómo sucedieron las cosas y cómo después han ido sucediendo las cosas porque no solamente le tocó a él sino que al ser el único superviviente de los juegos es aquel que hace de mentor de todo el resto de los participantes y por tanto ha podido ver claramente la reacción de todos los que han ido después pasando chicos y chicas respecto a lo que gente aparentemente básica básica en el sentido de que no han tenido una capacitación no han tenido un entrenamiento han podido ver cómo iban a la máquina de carne a la picadora e iban siendo triturados por tanto ese descreimiento ese posicionamiento tan naíz tan bueno en ese en ese sentido podemos decir que no 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 cree que haya ninguna posibilidad está todo ya cuarteado está marcado está estructurado para que simple y llanamente vayan los tributos todos los años recuerden todo aquello y mueran y mueran y haya un vencedor pero un vencedor que habitualmente suele ser de los más entrenados el distrito 1 y el 2 están ya participando de la rueda no solamente a través de los tributos sino que hay gente que va a la lucha como si hay voluntarios gladiadores hay gente que bueno tenía deudas en el imperio romano pero había otros que no por deudas sino por vocación quiero entrar en la arena quiero luchar contra las fieras o contra estos otros gladiadores merecer fama porque eran como los cristianos Ronaldo y Messi de la época que incluso tenían sus figuritas para los el merchandising que ya estaba en el imperio romano y también gente que compraba y vendía otras cosas en los alrededores por tanto ahí estaba un negocio un negocio importante es el tema de los gladiadores y ese concepto está permeado también a través del distrito 1 y el 2 en estos juegos del hambre porque bueno es una fórmula también de entrar en las casas de la gente y ser populares por tanto por eso había también resulta interesante esa reflexión respecto a qué son los juegos qué pueden ser porque los juegos también pueden ser otra cosa no solamente lo que uno cree que son sino también lo que pueden convertirse por eso el miedo el presidente Snow que sabe perfectamente aunque evidentemente en esta película no lo vemos lo vemos a precuela sabe perfectamente lo que es unos juegos del hambre lo que pueden transformarse él los transformó él los hizo y en esta se ve claramente que está una parte de atrás simplemente como cabeza pero se vislumbra que el presidente Snow sabe perfectamente cómo hacer las cosas para que sigan funcionando exactamente como él quiere que funcionen pero ha delegado en esta persona el señor que coordina todo esto y que le vemos precisamente en el comienzo con Flickerman presentando el ámbito de los juegos que Hostalindus hace un papel bien interesante en toda esta trilogía como el señor Flickerman el presentador de este espectáculo como si fuera uno de estos presentadores de los late night de los Estados Unidos pero en vez de estar presentando algo de de tal show está presentando un juego de asesinato parecido como el rollerball y por tanto es algo distinto bien distinto pero lo hace con solvencia como heredero de una estirpe creo que su padre también estaba metido en todo esto de la presentación de los juegos del hambre y esa esa capacitación respecto a ver si esta persona me va a resolver o no me va a resolver es algo interesante porque es delegar porque a fin de cuentas Snow sabe perfectamente que no puede hacerlo todo él solo necesita de personas subordinadas que se encarguen de organizar todo el asunto lo mismo que él ya dio que había una persona que no iba a durar para siempre y acabó teniendo él su importancia en la precuela pues aquí pasa algo parecido pero el asunto está en que no no se entiende no se entiende de fondo algo que no se termina de explicar nunca pero evidentemente es un secreto que puede ser a voces en caso de ser entendido cuál es el sentido de los juegos del hambre cuál es el intríngulo que incardina en el alma humana incardina en las funciones básicas respecto al comportamiento del ser humano para con la sociedad para con las decisiones colectivas e individuales para entender cómo se va a transmutar toda esa realidad en hechos en el día a día y en la larga duración que diría Brudel de Long Duguay a la hora de estructurar esa sociedad sin que haya alternativa porque evidentemente la cosa es que no existe ninguna alternativa esto es lo que hay y para demostrar lo que hay están los juegos del hambre para poner encima de la mesa que aquí estamos todos para hacer lo que toca en el momento que toca y aquí nadie se va a mover porque no hay otra alternativa y eso es lo que resume esta película esta película en donde la acción es importante los traspandojos porque por un lado y esto siempre que la ha visto el momento Rue es algo que ciertamente se ha ido construyendo Rue está de fondo en determinados planos se la ve esa relación de miradas con Cadnys y es el momento que le ha robado el cuchillo estando en el techo por lo tanto hay complicidades que se van tejiendo aunque no sean muy explícitas aunque queden un poco en el ámbito de de lo tangencial y por lo tanto no estén en el centro pero cuando ocurre el momento Rue siempre sentido algo dentro que aflora de sentimientos profundos respecto a ese momento que es tan impresionante y cada vez que lo veo me recuerda que sigo siendo humano otra cosa es lo que se ha venido a decir que si en otra circunstancia habría sido de esta manera de otra manera pero si nos ponemos alternativistas podemos decir que en un momento dado los Juegos del Hambre son para un victor un vencedor y en otro momento cuando prácticamente está claro que solamente hay dos de un mismo distrito que son Pita y Katniss se da esa norma alucinante pero sugerida a través de Hamish al coordinador de los juegos aunque no le termina de gustar a Snow pero bueno le da mangancha le da fuertelillo respecto a que los enamorados puedan sobrevivir juntos ¿por qué? porque se ha creado una pantalla para desviar el asunto de la insurrección civil el ámbito de la lucha por la superación de las diferencias de dos personas que simplemente se quieren y esa rusa desviarla por el hecho de las personas particulares del amor interpersonal el hecho de que estuvieron en un distrito pero no se habían visto pero sí se habían visto se habían conocido o no se habían conocido que no habían tenido sino el pudor comentárselo sobre todo de Peter respecto a Katniss y por lo tanto esa idea es soterrada también es soterrado la lucha política como se insinuó en ámbito de la precuela la idea de la clandestinidad también pero en este caso entender que la lógica de la construcción del relato puede estar derivado al hecho de las personas en la clandestinidad en la lucha política o también puede construirse con esas mismas piezas la construcción de un amor clandestino un amor soterrado debido a las circunstancias de la vida entendiendo que en el distrito 12 también y eso se ve en un flashback respecto al padre que murió en una mina en extrañas circunstancias digo extrañas circunstancias en la película uno no lo puede preguntárselo pero en las novelas sí se explica y luego también se explica a posterioridad qué es lo que pudo pasar allí pero se entiende a través de esos desconectamientos de la madre respecto a la realidad de que yo con esto no quiero tener nada que ver yo me meto en un mundo interior y yo desaparezco de esto pero ojo hay una niña está Katniss hay una responsabilidad hay el mundo complejo complicado y por tanto ahí está el intríngulis el intríngulis del hecho de que Katniss ha tenido que asumir unas responsabilidades que no le hubiera tocado de normal que va a cazar entiende el mercado negro y evidentemente es una mujer que ha tenido que cargar sobre sí misma su juventud una carga distinta y por tanto ella sabe lo que es la realidad de su mundo y no no entiende de dobleces no entiende mentiras no entiende de juegos no entiende de cortinas de de disfraz donde responder como hace Heimitz que entiende perfectamente el juego que puede hacer compita respecto a este amor de juventud una idea que a Flickerman le encanta que vende que la sociedad del Capitolio podrá coger con satisfacción que podrán decir oh estos jóvenes como Romén Julita aunque no se explica y por tanto ahí el asunto está al final cuando dicen bueno esta norma para los dos del mismo distrito la revocamos las vallas y la muerte que hubiera pasado si hubieran dicho vamos hasta el final habrían ido hasta el final los dos habrían muerto los dos porque es cuando dicen para 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 vale que ganen los dos que hubiera pasado porque la idea es en esta película es esperanza pero esperanza embridada en pequeñas dosis decía el endacario Garretchen que para levantarse todas las mañanas había que tener una dosis de esperanza una dosis de ilusión pero evidentemente algo en su justa medida porque si no había esperanza uno no sale de la cama pero si hay mucha esperanza mucha ilusión y mucho de todo uno puede tener una bolia de ilusión por tanto está muy mal tanto tener poco azúcar como mucho azúcar es malo tanto el uno como el otro y como se embrida esto a través de los juegos del hambre en ese elemento nuclear e importante para la transformación del medio porque le dice ojo niña que no estamos hablando de lo vuestro esto tiene implicancia importancia implicación en otros ámbitos más grandes por tanto que hubiera pasado si no hubiera habido vencedor de los juegos del hambre en el número 74 si hubiera muerto Pita y hubiera muerto Cades eso significa que hubieran ido a la rebelión los distritos que implicancia habría tenido pero no tiene miedo y ese miedo le lleva a destinar el hecho de que no llegue a asumir las consecuencias y acepte los dos triunfadores Pita y Cades pero eso no quedará ahí porque toda la trama que se ha ido construyendo respecto a estos dos Víctor en este mundo donde han ido al Capitolio donde el Capitolio es como es los distritos son como son el marco general se construye a través de un sistema podemos decir feudal basado en historias ligadas con el Imperio Romano con el ámbito de la Confederación y el ámbito de la Unión la Guerra de Secesión de los Estados Unidos las consecuencias posteriores es decir siempre se utilizan elementos de la historia real para construir ese mundo ficticio en principio para contentar a la masa lectora en principio viendo la película pero que evidentemente tiene permeación con nuestra realidad actual y con evidentemente estas claves que sobre todo se infieren en el mundo de los Estados Unidos de América que son los que son los receptores de la propuesta original y que seguramente entenderán a la primera algunos de los elementos que en el resto del mundo no son captados sino de rondón con la construcción de estos esquemas con nuestros marcos mentales y esto evidentemente debe de ser interesante a la hora de construir y de construir la propuesta respecto de lo que estamos viendo frente a lo que podemos incorporar a nuestro acervo respecto a lo que estaba detrás de la propuesta original pero bueno creo que no vamos a entrar en esas disquisiciones así pues vamos a hacer un pequeño resumen de qué es la película y terminamos la nación de Panem está dividida en 12 distritos gobernados desde el Capitolio como castigo por una revuelta fallida cada distrito se va obligado a seleccionar 12 tributos que son chicos y 12 que son chicas es decir dos tributos un chico y una chica entre 12 y 18 años Candace Adadine 16 años del distrito 12 se ofrece como voluntaria para ocupar el lugar de su hermana menor Primrose de los 74 juegos del hambre ella y su compañero tributo Peter Mlark son escoltados al Capitolio por su acompañante Effie Trinket y su mentor Hamish Abernathy el único ganador vivo de los juegos del distrito 12 Hamish insiste en la importancia de conseguir patrocinadores ya que pueden proporcionar regalos que podrían salvar vidas durante los juegos mientras se entrena Candace observa a los profesionales Marvel Glimmer Kato y Klob voluntarios del distrito 1 y 2 que se han enfrentado para los juegos desde una edad temprana durante una entrevista televisada con Sir Flickerman Peter expresa su amor por Cannes lo que ella ve inicialmente como un intento de atraer patrocinadores más tarde se entera de que su admisión es genuina al comienzo de los juegos Cannes toma algunos de los suministros colocados alrededor de la cornucopia una estructura en el punto de partida y escapa por poco de la muerte la mitad de los 24 tributos mueren en el combate inicial y solo 11 incluidos los 4 profesionales sobreviven al primer día Cannes trata de mantenerse alejada de los demás pero Seneca Crane el vigilante jefe de los juegos provoca un incendio forestal que la lleva hacia ellos se topa con los profesionales con los que aparentemente se ha aliado Peter y huye hacia un árbol Peter aconseja a los profesionales que la esperen a la mañana siguiente Cannes ve a Rue la joven tributo del distrito 11 escondida en un árbol adyacente Rue le llama la atención sobre un nido de Bradstrands Big Blast a piezas venenosas genéticamente modificadas usa un cuchillo Cannes hace que el nido caiga sobre los profesionales que duermen abajo Glimmer muere pero las otras escapan Cannes se desorienta al ser picada varias veces Peter regresa y le dice que huya Rue ayuda a Cannes a recuperarse y se convierten en amigas y aliadas Cannes destruye los suministros de los profesionales almacenados detonando las minas que los custodiaban mientras que Rue proporciona una distracción más tarde Cannes se encuentra y libera a Rue de una trampa pero Marvel le lanza una lanza valga la redundancia que la empala Cannes lo mata con una flecha consula a Rue cantándole y tras su muerte adorna su cuerpo con flores lo que desencadenará una revuelta en el distrito 11 el presidente Colorianus Snow advierte a Crane sobre los disturbios Heimich persuade a Crane para que cambie las reglas y permita que haya dos ganadores siempre que sean del mismo distrito sugiriendo que eso pacificará al público después del anuncio Cannes se encuentra un pita gravemente herido otro anuncio promete que lo que más necesita cada superviviente se proporcionará durante un banquete en la cornucopia a la mañana siguiente a pesar de la vehemencia de la oposición de pita Cannes sale a buscar medicinas para él pero es emboscada y atacada por Claude que se regodea de la muerte de Rue y se prepara para matarla 3 el distrito 11 tiene un tributo masculino que este muchacho escuchará esto y matará a Claude perdona a Cannes una vez en honor a Rue la medicina curará a pita de la noche a la mañana mientras busca comida Cannes oye un cañón pronuncia una muerte corre a cepita que has recogido sin saberlo vallas mortales de bloqueo nocturno conocidas como jaulas de noche descubrirá a la comadreja tributo femenino del distrito 5 muerta tras haber ingerido las jaulas de noche que recogió tras o separa pita crane libera entonces unos mutos bestias genéticamente modificadas que matan a 3 y obligan a Cannes pita y cato los 3 últimos supervivientes a subir al tejado de la cornucopia cato le hace una llave de cabeza a pita y lo usa como escudo humano contra el arco de Cannes pita indica a Cannes que dispare la mano de cato lo que permitirá a pita lanzarlo a las bestias debajo Cadis lo mata con una flecha para acabar con su sufrimiento lo que es interesante es un pequeño detalle de como finalmente se da cuenta a cato cual es el lugar que ocupa en todo este circo crane luego revoca el cambio de regla permitiendo que en Cannes dos vencedores pita le pide a Cannes que le dispare pero ella lo comienza de comer jaulas de noche juntos justo antes de que lo hagan crane los declara apresuradamente como victoriosos luego heimich advierte a Cannes que se ha ganado enemigos a través de estos actos de desafío snow coronará a Cannes y pita como vencedores de los 74 juegos del hambre y por tanto aquí tenemos Battle Royale del año 2000 que no hay ningún tipo de conexión respecto a estos elementos de cato de Cannes de pita de gente en un marco controlado una isla una arena y todo lo demás pero bueno no hay ninguna conexión porque Susan Collins se inventó este mundo ella solita sin influencias de nadie y aquí están los juegos del hambre esta primera parte que dio lugar a toda la saga cinematográfica y si eso ya comentaremos todo lo demás específicamente una a una en el futuro y sin más queridos patitos es que ricasco agurberobat betigelpean